¡Vamos! ¡Feliz, alberjando, procesador! ¡27,8 años! Y con el aplauso del público presente en esta noche, en esta importante elección. Ya en escenario, los integrantes del Club Cultural Lucia. Señoras y señores, los aplausos. ¡Feliz, alberjando! Y aquí un grupo de tiroleses y alemanes llegaron hace 150 años. Construyeron su propio camino hasta Pozuzo. Demoraron dos años desde Huacho a Pozuzo. Murieron algunos en el camino, dejando su vida y sus huesos en cementerios a lo largo de la ruta. Y que aquí se asentaron, trabajaron duro. Fueron desgraciadamente muy abandonados por el gobierno peruano que no cumplió sus compromisos. Es decir, salió mi abuelo, mi abuela, cinco hijos y tres nietos. Y el padre José, que era el hermano de mi tatarabuelo. Ah, José, que era el hermano de... Claro, de mi tatarabuelo. Bueno, después cuando vinieron hasta Santa Cruz, y en Santa Cruz se murió mi tatarabuelo. Pozuzo, cuando tú conoces Tirol, uno comprende por qué se queda en Pozuzo la gente. Porque el Pozuzo es prácticamente como una foto del Tirol, una miniatura del Tirol, ¿no? Sí, creo que el Pozuzo ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Y espero que podamos continuar nuestro apoyo para desarrollar la hermosa área. Es una emoción llegar a los 150 años, ¿no? Y si hubiese todavía algunas personas de los que han emigrado, por lo menos en la segunda vez que han venido, sería más emocionante, ¿no? Yo he nacido aquí, entonces... ¿Usted es hija de uno, quizás, de primera o segunda generación de emigrantes? De segunda generación. Segunda generación. Es decir, su abuelo fue uno de los que fue primero llegando. Sí, el vino chiquito de Tirol. Ajá. Sí. Bueno, está bien cambiado desde mi niñez, bastante ha cambiado, sí. ¿En qué sentido, por ejemplo? En todo, en la gente, en los trabajos, en todo es diferente ahora. Antes eran todos conocidos, ahora ya no conozco casi a nadie, solamente los que hemos crecido aquí. Nos sentimos muy orgullosos de cumplir 150 años y de poder todavía compartir, compartir con los visitantes nuestra cultura, nuestra comida, la astronomía y todo lo que pueden ver hoy día. Bueno, como posicina, feliz, feliz de celebrar los 150 años con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. De hecho, cuando recién empiezas a vestirte así, cuando eres chiquito, al principio nosotros nos decíamos, qué raro, o sea, no veíamos al resto de la gente vestirse así, pero poco a poco te das cuenta de que esa es tu cultura, es tu identidad y te empiezas a sentir muy orgulloso. Es tu cultura y es diferente a las demás. Nosotros somos peruanos, como todos aquí, pero tenemos un pedacito del corazón tirolesa, austriaco y alemán. Que viva por su uso en sus 150 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!